Y en la Filmoteca de la Junta de Castilla y León... ...se llevaron a cabo las vigésimo primeras jornadas taurinas... ...este reportaje nos lo patrocina Barra Restaurante... ...Restaurante Asador Casa Pino... ...abrimos a las 6 menos cuarto de la mañana... ...en Barra puede degustar hasta 50 variedades de tapas... ...menú del día, pescados frescos, carne a la brasa, asados... ...y especialistas en arroz con bogavante... ...puedes celebrar en nuestros salones todo tipo de eventos... ...bodas, comuniones, comidas de empresa... ...Casa Pino, estamos en Polígono de los Villares... ...Camino de Cabrerizos número 10. La bonita Filmoteca de la Junta de Castilla y León... ...fue el escenario elegido para llevar a cabo... ...las vigésimo primeras jornadas taurinas... ...unas mesas de trabajo en las que se trataron como tema... ...estrategias para el diseño de actuaciones... ...de promoción y divulgación de la tauromaquia... ...y revisión del sector de la tauromaquia... ...desde la economía de la cultura. David Casas, periodista taurino que ejerce su profesión... ...en Toros TV Movistar... ...habló para Puerta Grande valorando dicha profesión... ...en el mundo del toro. El papel del periodista en el mundo del toro... ...como en todos los ámbitos de la sociedad... ...es fundamental porque somos unos transmisores... ...entre lo que está aconteciendo... ...y el espectador y el público... ...lo que pasa que yo creo que hay que tener... ...muy clara la medida... ...creo que el periodista no es protagonista de nada... ...creo que el protagonista es un actor secundario... ...y hablando del toro y de la vida en general... ...pero del toro concretamente... ...los actores principales son el toro y el torero... ...y el público que es al que nos debemos... ...y creo que los periodistas no dejamos de ser... ...unos meros transmisores... ...tenemos una función muy importante... ...que es la de comunicar y la de promocionar... ...y divulgar y enseñar... ...pero sin perder nunca el prisma... ...desde el que informamos... ...y sobre todo siendo objetivos... ...siendo imparciales... ...y sabiendo que somos actores secundarios. Muchos años en esta profesión... ...muchas plazas recorridas... ...me gustaría que me valorara esta temporada... ...cómo ha ido, ha sido agridulce... ...momentos muy dulces... ...pero también momentos amargos... ...en las que el toro ha pegado duro. Sí, mira, yo creo que la temporada... ...ha sido una de las temporadas más importantes... ...más apasionantes, más completas... ...que yo recuerdo, ¿no? Se han cumplido los pronósticos... ...que todos esperábamos a principios de año... ...y como tú bien dices... ...pues ha sido un año duro... ...duro, con momentos muy amargos... ...y muy dramáticos... ...como lo que ocurrió a Víctor Barrio... ...que ha marcado ya el resto de la temporada... ...como también percances... ...como el de... ...como el del Pana, ¿no? ...en México... ...que también ha marcado pues mucho... ...pero lógicamente a nosotros nos toca muy acerca... ...el tema de Víctor Barrio... ...y sobre todo pues a quienes le conocimos... ...a los que sabíamos las condiciones... ...y la capacidad de Víctor Barrio... ...la lucha que llevaba... ...siempre a la sombra... ...sin rencor hacia nadie... ...ni hacia el toro, ni hacia sus compañeros... ...ni hacia el sistema... ...pues la verdad que era un final que no se merecía... ...a partir de ahí... ...y sin olvidarnos de lo que ha sido... ...con el tema de Víctor Barrio... ...pues los jóvenes han conseguido entrar en competencia... ...con las figuras... ...rivalizar... ...ha habido mucha competencia... ...ha habido de verdad... ...manos a manos a cara de perro... ...y creo que el público ha salido ganando, ¿no? ...un año en el que... ...los toros han vuelto a subir... ...en cuanto a número de espectáculos... ...y sobre todo a número de afluencia de público... ...gracias a la emoción del Toro Bravo... ...y a la capacidad de los toreros. ¡Gracias! ¡Gracias! ...como a nuestros clientes... ...una amplia selección en cervezas de importación y artesanas... ...ven y disfruta de todas las ferias taurinas... ...y los partidos de fútbol en nuestra pantalla gigante... ...y por la noche... ...la taberna se convierte en el mejor local de ambiente... ...con las mejores copas... ...contando con fiestas y actuaciones en directo... ...nos encontramos en Vitibudino... ...calle Pedro Velasco.